Sabiendo que el individuo está hecho para diseñar su propio camino y en ese proceso de realización personal, avanzar por la vida construyendo puentes, vínculos, estableciendo conexiones con el otro. El Centro Permanente Hogar Agrícola tiene la función social de propiciar, de favorecer, de alianarse el paso a quienes se acercan y comparten con nosotros sus sueños para transitar juntos ese camino hacia una mejor calidad de vida para todos. Bueno, en primer lugar, la verdad que contentos, a pesar de que ha sido un ciclo lectivo bastante corto, en general otros años, hemos podido llevar adelante tanto el Hogar Agrícola, con gran esfuerzo de profesores, directivos y alumnos, por supuesto, como la Escuela de Música Municipal. Ha sido muy difícil transitar la educación en general. En las escuelas ha habido deserción completamente extraordinaria y mucho más que otros años, debido a estos dos años de complicaciones. No obstante a eso, tanto el Hogar Agrícola como la Escuela de Música Municipal pudieron llevar adelante sus tareas con dificultades en su matrícula y con todas las dificultades de la época. Así que me parece que es digno de destacar y no solamente eso, sino que el Hogar Agrícola, a partir del año que viene, no solamente va a ser sede de la UNOVA, sino también que va a ser sede de la UBA. El ciclo básico común se va a poder hacer acá. Así que, frente a todas esas dificultades, Salto le sigue haciendo frente, como sabemos hacerlo, con trabajo y apostando a la educación. Así que no me voy a extender mucho más, pero me parece que un merecido aplauso a todos. Autoridades municipales, integrantes de la Comisión Cooperadora, profesores, instructores, alumnas, alumnos, público en general, buenas tardes. Hoy nos reunimos como comunidad educativa a realizar el acto de clausura de este miniciclo escolar. Estamos de fiesta, muy felices, no solo porque pudimos recuperar las clases presenciales, sino porque pudimos sostenerlas en el tiempo, gracias al exitoso plan de vacunación y a la responsabilidad ciudadana en los cuidados personales. Este ha sido un año atípico. En agosto, cuando la población de riesgo ya estaba vacunada, se dio comienzo al ciclo lectivo atravesado por una pandemia que todavía no llegó completamente a su fin. Solo pudimos hacer un cuatrimestre y con grupos reducidos. Las alumnas y los alumnos pudieron apropiarse de conocimientos, habilidades, técnicas básicas y desarrollar su creatividad. Por una cuestión de tiempo, solo se les pudo brindar las herramientas básicas. Por lo tanto, los esperamos en el año próximo para seguir capacitándolos. Pero, más allá de los conocimientos, lo que es más importante, dado el contexto epidemiológico, pudimos salir de la zozobra del aislamiento y comenzar a recuperar el ritmo habitual, recuperar los vínculos afectivos de contacto físico que tanto necesitamos, porque somos seres sociales, somos seres emocionales. Sabemos que las clases presenciales estimulan la motivación, generando emociones positivas que combaten el estrés y los sentimientos de soledad. Con la vuelta a clases se recuperó la parte humana, la empatía y la socialización de contacto físico. Se logró restablecer esos valiosos lazos sociales en el ámbito educativo, porque esta es una escuela que no solo brinda instrucción, capacitación, no solo es un espacio de enseñanza-aprendizaje, es un espacio de socialización, un lugar de encuentro y comunicación, que por supuesto deseamos con todas las autoridades consolidar y mantener en el tiempo, porque desde la visión integral del ser humano es imprescindible. Como ya lo comenté en agosto, durante el 2020 y parte de 2021, durante el tiempo en el que no se dictaron clases, estuvimos mejorando el espacio físico de nuestra institución. Y cuando se pudieron realizar algunas actividades de la Asociación Cooperadora, seguimos progresando. Se compró una nafe, se arregló el jardín, se pintaron los tapiales y las rejas del frente, entre otros avances. Siempre en pos del bien común, para que nuestro alumnado, el de la UNOVA, y como dijo el Secretario General Camilo Alessandro, quienes cursen el CBC el próximo año, como así también las áreas de la Municipalidad y de Educación que necesiten realizar charlas, capacitaciones, puedan disfrutar de unas instalaciones cómodas, funcionales y seguras. Claro que siempre queda un aspecto que mejorar, y lo vamos a ir haciendo como se hizo siempre, poniéndole el cuerpo y las ganas. Todo se consiguió gracias al sacrificio, las esperanzas y el compromiso de quienes integran esta comunidad educativa, alumnas, alumnos, profesoras, profesores, porteras, miembros de cooperadora, con el apoyo siempre incondicional de la Municipalidad, de la Cooperativa Industrial y de la Comunidad de Salto en general, quienes siempre colaboran comprando números, donando. Agradecemos muy especialmente a nuestro Intendente Municipal, Doctor Ricardo Alessandro, por apoyar siempre a la Educación No Formal, a la Directora de Educación, Señora Cristina Patriarca, y al Director de Cultura, Señor César Larrude, a la Cooperadora, a su Presidente, Marta Chazarreta, y a Pancho, gran colaboradora, nuestro vendedor estrella. Gracias, Padre. También agradecemos en esta oportunidad a Juanpi, el del carrito, quien arenó y pintó las puertas de reja de ingreso a la institución en forma gratuita. Dijo, no, para la escuela, no, no les pongo. Asimismo, reitero mi agradecimiento a la Dirección de Asistencia Institucional, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Ministro, licenciado Daniel Arroyo, por el subsidio otorgado para la realización del proyecto se aprende a cocinar cocinando, que permitió realizar la mejora de la cocina. Durante este breve periodo hicimos hincapié en el cuidado del medio ambiente. Sabemos que los problemas ambientales no se deben a causas naturales, se debe a la acción del ser humano. Lamentablemente, no hemos cuidado nuestro planeta, nuestra única casa. Somos responsables de la contaminación del aire, del agua, del suelo. Un hábito cotidiano, rutinario, como arrojar la basura, si no se hace en forma responsable, contribuye a la contaminación ambiental. La separación de residuos domiciliarios es fundamental, porque al hacerlo se reduce la basura que va a entierro y se generan mejores condiciones para el bienestar social, económico y ambiental de las presentes y futuras generaciones. Lograrlo implica un cambio de conducta, por lo que es imprescindible el compromiso y la perseverancia de la participación ciudadana. No solamente del municipio, porque el municipio a veces pone todas las capacitaciones, como hemos ido al Salón Blanco, pero a veces cae el bolsillo roto y es parte y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Durante este cuatrimestre se puso en marcha un proyecto orientado a la concientización del alumnado y el personal docente de nuestra institución, mediante charlas a cargo del profesor Carlos Marino, técnico en gestión ambiental y salud, generando de este modo espacios de participación y diálogo para fortalecer la conciencia social y ecológica, haciendo el cierre del mismo con la inauguración del compost. ¡Gracias!